Las calles 3 Sur y 5 Oriente se encuentran encerradas sobre 3 Sur y Sur 5 Oriente, por lo cual piden autoridades transitar por esta zona ya que fue acordonada pues realizarán el levantamiento del cadáver de la persona de la tercera edad que fue atropellada por el microbus en la ruta Guapan Unidad 1 Las calles fueron cerradas sobre la 3 Sur y Josefa Ortiz de Domínguez y el tráfico es desviado sobre Josefa hacia el poniente de igual manera está cerrado sobre la 5 Oriente y desviado sobre calle Morelos por lo cual autoridades piden automovilistas que tomen otras direcciones no se acerquen a la zona de 5 Oriente y 3 Sur porque en ese momento se encuentra cerrada la intersección Recordamos que nos encontramos sobre la calle 5 Oriente y 3 Sur Un fatal accidente donde lamentablemente falleció una persona de la tercera edad al ser atropellada por un microbus en la ruta Guapan Unidad 1 De esta unidad fue capturado el chofer y fue trasladado a la Dirección de Tránsito Municipal para deslindar responsabilidad Autoridades refieren que de este caso se hará cargo la fiscal porque lamentablemente una persona de la tercera edad falleció al instante al pasarle encima dicha unidad Lo vamos a repetir Nos encontramos sobre la calle 5 Oriente y 3 Sur donde una persona fue atropellada y perdió la vida al instante fue atropellada por un microbus de la ruta Guapan donde el chofer pudo ser asegurado en esta ocasión pudo ser asegurado el chofer Se encuentran autoridades realizando El peritaje está tomando evidencias Ya que de este lamentable hecho falleció una persona de la tercera edad